en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hoy es el primer domingo de adviento escuchemos el evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos habrá señales prodigiosas en el sol en la luna y en las estrellas en la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo pues hasta las estrellas se bambolearán entonces verán venir al hijo del hombre en una nube con gran poder y majestad cuando estas cosas comiencen a suceder pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación estén alerta para que los vicios la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día lo sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el hijo del hombre palabra del señor hoy es el primer domingo de adviento y con este día inicia un nuevo ciclo en la vida de la iglesia o en la liturgia de la iglesia un nuevo año litúrgico y nos lleva a prepararnos a la navidad siempre recordamos que el adviento nos prepara para la navidad pero nos prepara también y sobre todo para la segunda venida de cristo y vemos el evangelio y si recordarán en estos días pasados se leyó este mismo texto pero ahora lo leemos con una con otra óptica o con otra interpretación no porque sea diferente sino hace unas semanas o hace unos días lo leíamos en el sentido del final de los tiempos y aunque también no deja de tener esta tónica pero hoy es en cuanto a preparación dice velen y oren velar y orar velar es estar preparados preparar nuestro corazón para recibir a cristo generalmente ya en este tiempo muchas personas empiezan a acomodar el nacimiento el pino las luces todo eso desgraciadamente el mundo la economía que rige tanto el comercio a veces le llama este tiempo la temporada navideña pero no estamos en temporada navideña estamos en adviento en la vida de la iglesia es el tiempo de adviento preparándonos para recibir a jesús recibirlo en nuestro corazón recibirlo en su segunda venida y entonces estamos preparándonos como dice el señor velar estar atentos a que no nos sorprende el día del regreso del señor ya que no nos sorprenda la llegada de la navidad sin haber preparado nuestro corazón sin haberlo dispuesto sin haberlo dispuesto para recibirlo si jesús es alguien que para mí es digno en la persona más digna que existe y lo voy a recibir en mi vida y en mi corazón pues tengo que limpiar mi corazón tengo que disponerlo como pues con la confesión con la práctica de las buenas obras sobre todo con la caridad este es un buen tiempo para pensar en qué obras de caridad realizo qué obras de misericordia un canto que se entona en el tiempo de navidad es el del camino que lleva a belén el niño del tambor y entonces dice yo quisiera poner a tus pies algo algún presente que te agrade señor qué presente le voy a entregar al señor en este tiempo voy a preparar mi corazón limpiándolo con el sacramento de la confesión y voy a prepararlo haciendo el bien a una persona necesitada o algunos algunas personas necesitadas es un buen tiempo para recibir a jesús con la caridad y con el amor preparemos bien nuestro corazón para recibir a jesús en esta próxima navidad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén